¡Márcale, Chuy! ¡Alele al acordeón, compa David Ornelas! ¡Puro recho humilde, viejo! Hay historias pa' contarles de este personaje Este niño la humildad ha traído en la sangre Rancho de Santo Tomás junto a sus dos carnales El de la Tacoma Blanca, también MH Han respetado al menor al que apodan el franqui Hombre fino y sencillo se la lleva tranqui Pues ya le pasó de todo, ha vivido a lo grande ¡Chale, compa David! La vida es una ruleta que da muchas vueltas Se acuerda que de este morro sufrió la pobreza Con piedras el tropezó, joven cayó a las rejas Pero al tiempo que él salió, déjalo a la carreta Soñando siempre a lo grande le echaba cabeza Del pino hermano y su padre traía a la escuela Quería ayudar a su familia y se puso una meta Después se fue para el norte, al desierto se avienta Como un caballo español pudo brincarla cerca El monte espeso cruzó, llegó a pico Rivera Los ángeles conoció, atravesó la frontera Con Doña Blanca Chambio pudo hacer buena feria En el rodeo lo miraban tomando botellas Alegre se la pasaba con bucano cerveza Sucios amigos y artistas tenían su mesa Puro rancho humilde, compa David Dornela Al tira el compa Jesús de Arte Que bendición viejo Compa Paul Medoza Estaba a ser masito, aumentaba la venta Los clientes fueron creciendo y también los problemas Y en San Dimas les cayeron varias camionetas Su hermano ahí se encontraba, tumbaron la puerta Por el plebe preguntaba, no había respuesta Llegó y se entregó a los pedos y pagó la cuenta Dos días lo investigaron, no hallaron las pruebas Por su familia y su sangre decidió retirarse De los vicios del negocio y de todo el desmadre Gracias a Dios sigue vivo, pudo superarse Daría hasta las oraciones que le hacía su madre Los consejos y experiencias que tenía su padre Lo hicieron cambiar, al hombre ha salido adelante Ahora trabaja derecho, disfruta bastante De su esposa y sus dos hijos, tesoro más grande Así son el M.H. Jesús Uriarte, David Canela Puro rancho humilde viejo